¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Antes de empezar con las misiones de Star Wars en VR, comentar alguna que otra novedad. Para empezar, decir que ya se desencriptaron los cosméticos de Loki. Por lo que se ve, estos están inspirados en la temporada 2, en específico el diseño de Loki ya en el final. La verdad que a mí por lo menos me gustó todo. La mochilita de Miss Minutes está espectacular. En teoría, estos cosméticos de Loki van a salir entre el 17, 18 y 19 de mayo. Además, acá vemos el repaso de todos los cosméticos con fechas aproximadas. Estas fechas ya las mencionamos en un video anterior, hace cosa de una semana atrás. Lo que sí, en este listado no aparece nada de los X-Men. Ya veremos si sale algo de ellos en esta temporada o en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Finalmente circula esa idea de agregar todos los pases para quienes sean miembros del club. Ya veremos si esto se termina implementando en un futuro. Fortnite publicó esto relacionado a Rocket Racing. Atención jugadores, algunos jugadores pueden ver intentos fallidos de emparejamiento esta mañana. Están trabajando para solucionarlo. Ahora sí, pasamos a las misiones de Star Wars en VR. Ya están disponibles para completar las misiones de Star Wars. En esta pestaña específica vamos a ver las misiones de todos los modos. En este video nos vamos a centrar y completar las misiones de VR. Como se puede ver, completando 5 de estas misiones de VR nos llevamos un nivel y completando 10 una mochila. Vamos a empezar con las misiones de VR. Una indica elimina a una Stormtrooper y recoge su fusil explosionador E11. Nos marca varias ubicaciones en el mapa. Bien. Elimina a una Stormtrooper y recoge su fusil. Ah, esa nos contó recién. Ok. Otra recorre cierta distancia alejándote de donde empiezas la partida. O sea que si empezamos acá tenemos que recorrer 1300 metros alejándonos desde donde caemos. Nunca volviendo o regresando al punto de caída. Ahí estarían los 1300 metros recorridos desde donde empezamos la partida. No podemos volver, ¿eh? Si volvemos no nos cuenta. O no suma al progreso de esos 1300 metros. Otra alcanza jugadores desde una distancia de 50 metros o más. Un total de 20. Con este creo que estamos, ¿eh? ¿Los 50 metros? Sí, se completó esto. Perfecto. Otra inflige daño oponentes que lleven un arma imperial. Tenemos que causar un total de 327 de daño. Uy. Que está Darth Vader acá. Bueno, contó los 327 de daño. Otra elimina oponentes con una ballesta Wookie o con un arma cuerpo a cuerpo. Un total de 12 oponentes. Listo. 12 oponentes eliminados con una ballesta o un arma cuerpo a cuerpo. Otra hace explotar a jugadores con ataques cargados de la ballesta Wookie. Un total de 4. Bien. Cuatro veces hicimos desclotar a jugadores con la ballesta. Otra sobrevive a recibir daño de oponentes en la misma partida. Un total de 300 de daño tenemos que recibir. Bueno, sobrevivimos a recibir daño. Creo que eran 300 de daño era. Bueno, no sé. Casi me mata Darth Vader. Bueno. Consigue la victoria magistral con una ballesta Wookie. Un blaster o una espada láser en tu inventario. ¿Y esa misión? ¿De dónde salió? Otra llega al top 10 en partidas distintas. Un total de 3. Bien. Dos veces quedamos en el top 10 ya. Nos soltaría la última partida. Bueno, de momento así quedó esto. Ahora sí, eso sería todo por ahora.